Entrevista ocurrida en el Cusco durante el tour en Kakuna con Pipachan realizada en Inti Rainy entre las celebraciones del sol por el canal CTC Cusco. Véanla. Calca, buenos días Urubamba, buenos días La Convención. Gracias por mantenerse en la sintonía de compañía de televisión cusqueña CTC. Así es, 7 de la mañana con 56 minutos y lo dijimos antes de ir a la pausa. Usted amable televidente hoy aquí en el matutino va a aprender un poco más de la historia porque está con nosotros el señor Adrián Hila, vestidoso historiador y también diseñador de moda histórica. Gracias Adrián por estar con nosotros esta mañana aquí en el matutino para aprender un poco más de la historia y el tema del verdadero traje del Inca. ¿Cómo estás Adrián? Muchísimas gracias por la invitación, es un orgullo estar en su programa. Nos llamó la atención estos artículos sobre la ropa real del Inca Pachacútec y Anahuarque, la pareja imperial del Jatún Ayú e Iñáca Panaca. Y por eso te estamos invitando Adrián para este objetivo de poder culturizarnos en este mes jubilar del Cusco de cuáles eran los colores, las características de lo que viene a ser el traje del Inca Pachacútec. ¿Podrías por favor ayudarnos y a los chicos, también a los jóvenes que están viendo el canal de televisión para tener esta propuesta interesante y para el próximo año pueda tenerlo en cuenta la Municipalidad de Cusco, el MUFEF y los historiadores poder actualizar nuestro CHIF porque cada día se tiene que aprender. Adrián, te escuchamos. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo me dedico a la búsqueda de la moda histórica y dentro de ello encontré que realmente, por ejemplo, los Incas que conocemos actualmente, nosotros en Intirraim y etcétera, son realmente Incas de versión cristiana o colonial. ¡Ah, mira tú! Porque primeramente que los Incas no tenían cabello largo, el propio Inca, el Sapa Inca, tenía cabello casi raspado, era el único en el mundo, vamos a decir así, que tenía el cabello raspado y al mismo tiempo la ropa de los Incas no era gruesa, era una ropa ligera llamada cumpi. Esta ropa decía inclusive el propio cronista Fray Martín de Murúa en el 1600 que un uncu le cabía en el puño de una mano, o sea, eran tan delgados casi como la seda. Entonces es completamente opuesto a los trabajos que hemos visto actuales de interpretaciones incaicas, para lo cual yo he intentado investigar y recrear estos trajes para que los propios descendientes aquí en el Cusco los utilicen, que son quienes deberían estar utilizando estos trajes. ¿Pero nos podrías especificar qué colores o cómo es la forma de lo que has hecho este trabajo, curioseando, hurgando, estudiando la historia, por favor? En realidad yo me baso en muchos historiadores, yo he traído esto de un ejemplo nada más, por ejemplo, es uno de los ejemplos que utilizo, porque no es el único obviamente, pero las crónicas son claras, los incas eran sencillos a la hora de vestirse. Y acá tenemos por ejemplo a Pachacútec, miren la manera de vestirse sencilla, del uncu y acoya y listo, no había más cabello corto, ¿no? Inclusive vemos en el propio sacerdote, miren la apariencia del sacerdote, ¿cómo es? ¿Hemos visto algo así en Inti Raimi? Nunca. Entonces él sí podía tener pelo largo porque su función era diferente y llevaba una chipana de oro en el brazo derecho. Correcto. Un alumno en la cabeza, ¿no? Sí, porque ellos de alguna manera venían del Collao, los mejores sacerdotes eran del Collao, ¿no? El Cusco era una ciudad cosmopolita, no solamente, digamos, se producía en el Cusco, sino que también venían de varias partes y los especialistas en, digamos, en espiritualidad, en religión, eran los del Collao. Entonces las crónicas son claras y basado en ello yo he trabajado el uncu y la ropa entera de Pachacútec y Mamanahuarque, ¿no? O sea, nos imaginamos en el tiempo, retrocedemos hasta el momento del Inca Pachacútec y encontramos prácticamente, físicamente, lo que deberían usar, por ejemplo, el Inca. Sí, exactamente. Por ejemplo, acá tenemos el uncu, ¿no? Perdón, repíteme el nombre. Uncu. Uncu. El uncu. El uncu es la camiseta básica masculina y solamente el masculino podía utilizar cuello V. Ajá. Las mujeres no usaban cuello en V, era cuello, si era túnica, era cuello tipo canoa o el axo, que era un, es una, es una prenda envolvente. Pero en todo caso, vamos a hablar de esto, ¿no? El clásico trágico del traje de los Incas tenía este borde colorido que era identificable. Si la prenda no tenía ni un diseño, por lo menos tenía este borde y este zigzag, ¿no? Y eso, este traje que tú estás agarrando, cumple con las características que nos has mencionado que es delgado, no es tan pesado. Sí, no es pesado, es un, en realidad yo he hecho esto con lino, porque el verdadero debería ser hecho con algodón y lana de vicuña teñida, solo que por los, este, por la premura. Hay restricciones, ¿no? Claro. Entonces. Por ejemplo, ahora que utilizas un poncho de vicuña, no tienes que tener una autorización de la Dirección Regional de Agricultura y tener patentado, ¿no? Un código. Es como oro, es como el oro, ¿no? Claro. Entonces. ¿Tengo oro, entonces se lo hagas? Ahora, los Incas no estaban repletos de oro, ¿no? Los Incas eran muy sencillos. Yo siempre digo, como decoras te vistes, vean la arquitectura incaica, es lisa, elegante y de buena calidad, no tiene muchos aderechos ni accesorios. Entonces, lo mismo sucede en la ropa, los Incas eran sencillos y elegantes y les gustaba la calidad del diseño. Entonces, inclusive para la propia Mascapacha, que ha sido hecha, o Mascaypacha, ¿no? Que ha sido hecha de oro, pero esa es una interpretación colonial, porque los Incas coloniales querían parecerse a los reyes de España y llevaban el cabello largo y la corona de oro. Porque el tejido no significaba mucho en la época de la colonia ya, ¿no? Entonces, se dice que en las crónicas son bien claras, Fremartiene Murúa y Huamán Poma de Ayala dice que Pachacuta llevaba un liauto rosado. ¿Perdón, un liauto? Liauto. El liauto es el cordón que utilizaban los Incas como base que podía ser rosado, naranja, azul, amarillo. Se enrollaba en la cabeza, ¿no? Tiene todo un sistema bien interesante de engranaje. Y encima de este liauto llevaba la Mascapaicha. Mascapaicha no es todo. Esto es Mascapaicha. Y bien claro lo dice Pedro Pizarro en su crónica, que fue quien conversó y cenó con el inca Atahualpa. Mira tú. Él dice que la Mascapaicha era como una especie de cortina que iba de 100 a 100. Y eran de finos hilos delgados rojos, torcidos al comienzo y luego unas varitas de oro por donde pasaban y al final destorcido. Y esto se cosía la Mascapaicha. Y luego, de acuerdo a la fiesta, se ponían diferentes tipos de plantas, plumas. No siempre llevaba plumas de coriquenque. Entonces, es un mito eso de que solamente lleva plumas de coriquenque o de cóndor. No, depende de la fiesta. Las crónicas son claras. Estamos viendo ahí, inclusive, en las imágenes que están pasando. Pero vamos al hecho de que también, por ejemplo, las mujeres, la propia Coya también usaba la ñañaca. La ñañaca no era una tabla, era una especie de paño envolvente hacia la cabeza. Que es muy diferente a lo que se usa ahora. Claro, que es una tabla lo que ponen. No, era un paño delicado. Entonces, nuestros incas eran elegantes. Eran personas que no les gustaba el exceso. Porque ya había en otras partes del imperio gente llena de decoración. Y ellos querían ser diferentes. Entonces, cabello corto, los hombres, los del Cusco, los del Hanan Cusco, porque los incas de privilegio llevaban cabello largo. El único que llevó cabello largo fue Atahualpa porque se le rasgó una oreja. Y no podía verse un inca imperfecto. Entonces, vamos a decir que... No sabía eso que no tenía una oreja. Claro, se le había roto el pasto en una batalla que tuvo con su papá en Colombia. Entonces, por la vergüenza se lo cubre. Entonces, pero el mito de cabello largo es colonial. Inclusive, el propio Inti Remi de hoy, yo lo veo completamente cristiano y colonial. Pero tú has adquirido esa costumbre también de pelo largo. El pelo largo, a mí me gusta. A mí no. El inca sería prácticamente como tú. Como ese tipo de corte. Lo vives por un problema acá atrás. No soy franciscano. No, pero tendría... Bueno, a ver, regresamos al tema que estás hablando. Bueno, el inca que estamos viendo, que estamos acostumbrados a ver todos los cujeños, en realidad en todo el mundo, es el inca colonial. ¿Qué es lo que tú piensas cuando ves, quiero tu opinión, cuando ves la ropa actualmente que usan para escenificar este tema importante del Inti Remi? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no han hecho, digamos... Una referencia. Una referencia, una historia, un estudio para poder llegar a lo que tú nos estás manifestando, ¿no? Porque es muy diferente el traje que tú nos indicas de los incas, ¿no? Porque ahora, si hablamos del inca colonial, ese es el actual traje que vemos, ¿no? Sí, yo no sé si es pereza, de repente, o se olvidan o se dejan llevar por la emoción. El trajeamiento, ¿no? La emoción deja llevar, y nos dejamos llevar por las pinturas coloniales. Las pinturas virreinales demuestran a los incas tal cual como salen en Inti Remi. Corón, mascapacha y el auto de oro, plumas de oro también, ¿no? Y le ponen chumpi, inclusive. El inca no llevaba chumpi, que es la faja. No llevaba chumpi. Y la tele esgrisa. Entonces, yo no sé en realidad qué es lo que pasa, teniendo tantos historiadores en el Cusco, siendo la capital del Cusco, ¿no? Del Cusco, ¿no? La capital de Tahuantinsuyo. Poder hacer ese análisis e inclusive poner a los propios descendientes que están vivos, no están muertos, ¿no? Podemos tener la oportunidad, los cusqueños, de tener alguna exposición de lo que estás haciendo con un trabajo sustentado acá en Cusco, porque te vi en Trujillo exponer estos temas. ¿Es posible tenerte en Cusco para ver? Porque ahorita en la red social los niños, los escolares, deberían tener, por cultura general, tener esta referencia para poder tener un nuevo concepto de lo que realmente como era el traje de Pachacútec. Sí, el traje de Pachacútec y su esposa, la mamacoya nahuarque, van a ser exhibidos en vivo. Voy a vestir en vivo a los propios descendientes de la panaca de Pachacútec. El día 14 y 15, 14 en la Casa Inca Garcilaso, a partir de las 6 de la tarde, con cupo limitado, máximo 70 personas. Igual en Coricancha. Por el aforo, ¿no? El aforo, sí, por el aforo. Y el día 15 en Coricancha también. Asimismo, estaremos en San Jerónimo también, con los propios descendientes, ¿no? En el propio San Jerónimo. Las panacas. Las panacas que están vivas, ¿no? Vamos a vestirlos también a ellos en San Jerónimo entre los días 20 y 22 y vamos a subir a Guanacauri para llevar los trajes también el día 21 en la madrugada para recibir al sol como se debe. Bueno, este programa tiene la característica de ser noticiero, pero hoy día nos has ampliado nuestro horizonte. Porque de eso también se trata, ¿no? De aprender cada día un poquito más. Lo que nos has dado el día de hoy, no necesariamente tenemos que ser obtusos, sino tenemos que ser objetivos y abiertos sobre este tema. Adrián Hilave, para mí es un orgullo tenerte acá porque me has traído ese libro que por lo menos quiero tocarlo. Nadie lo tiene, ¿no es cierto? Este tema de historia, pero hurgar sobre la vida de obra de Fray Martín de Murua o Murua. Y estos temas con este sustento de la historia. A los arqueólogos, antropólogos, historiadores, cultura general, papito lindo. Cuando vayan a estas exposiciones, en la Casa Inca Garcilaso, el 14 y el Coricancha, el 15. Y en San Jerónimo también estará nuestro amigo Adrián Hilave. No hemos dicho la hora, Adrián. ¿Cómo? No hemos dicho la hora, por favor, para mañana, en la Casa Garcilaso y el 15 en Coricancha. Todos a las 6 de la tarde. Muy bien. A partir de las 6 de la tarde. Perfecto. Buenas vibras y vamos a intentar estar presentes ahí después de la clasificación al mundial. Muchísimas gracias y les deseo todo el éxito a ustedes. No, no, no. Es mutuo. Es mutuo. Muchísimas gracias. Una brevísima pausa comercial y regresamos aquí en Compañía de Televisión Cusqueña CTC Canal 2. ¡Gracias!